Estética al día, con el auspicio del doctor Nelson Estrella, el doctor de la belleza. Y el doctor Nelson Estrella nos acompaña el día de hoy aquí en los estudios de Esta es tu casa. Vamos a hablar con él sobre el cáncer de mama, pero en los hombres. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama en los hombres? El 1.5% de acuerdo a la estadística mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 personas que tengan cáncer, entre hombres y mujeres, 98 son mujeres, 2 prácticamente son hombres. Doctor, pero este es un tema que realmente, bueno, no es muy comentado. Yo me sorprendo a veces de ver que esto puede suceder. ¿Cómo un hombre se puede dar cuenta que algo está pasando mal? Porque siempre la información va más para la mujer. Bueno, el hombre casi nunca se toca a las mamas porque no tiene, nunca se hace esa exploración como tan en boga está con la mujer. Pero sí hay que decirle por medio de este prestigioso programa de que si el hombre ve que su tetilla está hundida, invertida. Es una señal. Sí, una señal. Que le sale en la camisa, en la camiseta un líquido blanco, sanguinolento, sanguinolento o lechoso. Ojo. ¡Ay, qué importante! Y si te toca, el hombre tiene que también tocarse, la tetilla hasta adentro es dura, a los lados y es blanda porque es grasa. Entonces, ve que le ha salido una mayor protuberancia que está más grande de esa mama, visite al plástico, al oncólogo o por lo menos a un clínico para ver, esto me está sucediendo y en menos de una hora ya está el diagnóstico. Ningún hombre prácticamente debería morir por cáncer de mama porque esto, diagnosticado a tiempo, el porcentaje de supervivencia es el 100%. ¡Ay, qué interesante! No como en el caso de la mujer. En la mujer es un poquito más complejo porque la mujer tiene mama más grande, lo deja pasar y pocos casos llegan. Hemos visto que han muerto mujeres de 26, 27 años. Así es. Porque tienen el cáncer pero no lo identifican, no lo identifican, pero si lo hubieran identificado... Tendría la misma posibilidad. Tendría la misma mejoría, el 100% del pronóstico. Doctor, y en este caso, por ejemplo, en los hombres, si uno se ve que tiene de pronto este líquido sanguinoliento o de pronto la tetilla hacia adentro, ¿de pronto existe algo de dolor también o no existe dolor? Hay muchos pacientes que manifiestan un poquito de dolor a la palpación y otros que no, no, nada me duele. Pero está como inflamado, roto, tumefacto, eso. Doctor, ¿cuál es la solución o cuáles son los procedimientos que se tienen que aplicar en un hombre en el caso de que se le detecte un cáncer de mama? Como todas las cosas, lo importante en la medicina, en la cirugía plástica, en todas las ramas de la medicina, es la profilaxis. ¿A qué se refiere con profilaxis? Yo veo que un amigo, un hombre, un hijo, un paciente, me narra, vecino, que tiene mamás grandes, que se llama ginecomastia, el término más venino, hemos hablado aquí. Bueno, sáquese esa ginecomastia, que es fácil, sacársela sin cicatriz. Sí, se saca por medio de una cánula, se saca la glándula y por medio de esa canulita, de ese, fue una decisión muy pequeña. Por ahí mismo meto la cánula de la succión o de láser, láser que también hace una especie de licúa, hace como una mantequilla la grasa y desinflamos todo eso. O, como acabo de decir, por medio de una cánula especial, que saco la glándula. ¿Y la piel no queda colgando la piel? No, la glándula es la que produce el cáncer, no la grasa. Queda guindando tanto en cuanto a la edad. Si es, por ejemplo, hasta la edad de Marcelo, Dios no lo permita. 35 años. Si tiene 35 años, le vamos a quitar esa glándula grande, muy probablemente con masaje, con una faja que se pone por un mes, no va a quedar la piel guindada. Pero si es un hombre de 60, 70 años, muy probablemente sí quede una parte péndula, como caída, y habría que hacer una incisión para quitar ese exceso de piel. Doctor, y en esos casos, por ejemplo, cuando existe esta extirpación de las mamas en el hombre, si él dice, ¿sabes qué? Aproveche y póngame este implante de pecho. ¿Lo pueden hacer? ¿Es prudente o no es prudente? Porque habrá gente que lo pida, ¿no? Sí. No, no, es que usualmente... Normalmente la gente está asustada de que tiene eso grandote y quiere... Pero si existiera esa pulvería que nunca la he tenido, dice, sáqueme estas gorduras que parecen mamas y póngame pectorales. Claro, no se puede hacer. Tanto en cuanto no haya infección. Claro. Si hay infección, ya sabes que te respeto lo que me estás pidiendo, pero esperemos un mes para que eso esté desinflamado, esté sin ninguna infección, y ahí te pongo tus prótesis pectorales que también hemos hablado aquí. Claro. Doctor, ¿cómo se elimina el cáncer de mama en un hombre? ¿A través de cirugía es uno de los procedimientos? Hay que seguir. Igual que la mujer, quimioterapia en unos casos. El cáncer de mama de mayor cantidad que aparece en el mundial es el cáncer más ductal. Un cáncer histológico al microscópio es el cáncer ductal. Y la patología depende tanto en cuanto haya invasión. Si ha llegado a la radiación, a la quimioterapia también y a la recepción. Porque la mujer llegamos a tener que... La extirpación completa. El hombre tú le quitas un pedazo de mama y no le importa. Y no pasa nada. Somos pecho plano, por lo general. La mujer, para la mujer, sí es un distintivo femenino, sensual, sexual, para ella. Entonces, una cicatriz que tenga el hombre ahí no importa. Pero también puede llegar a la quimio y a la radioterapia tranquilamente. Doctor, una vez que está detectado este cáncer, ¿verdad? Después de los exámenes, ¿inmediatamente uno entra a la cirugía o tiene que hacer algún tipo de protocolo? Si hay protocolo en el sentido de que tú dices todos los exámenes, todos listos. Que no tenga otras enfermedades consultivas. ¿Qué significa esto? Que esté muy delgado, que sea diabético. Hay que prepararlo bien. Porque estamos hablando de cuando ya hay que quitar. Pero para que un hombre necesite cirugía radical de su pecho es porque se ha descuidado. Totalmente. Desgraciadamente sí lo hay, pero es muy escaso la estadística. Es porque ha dejado de cuidarse. Ve que le sale agua, le sale leche, le sale sangre, se le pone rojo y no hace nada aquí. Y sí que ya está un poquito, discúlpame, cucú para que no se preocupe. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por toda la información. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, esto se puede hacer con anestesia local o con general. Perfecto. La cirugía demora de acuerdo a la, puede ser, media hora a dos horas. La anestesia local es simplemente la anestesia al punto, ¿verdad? Sí, cuando es un tumor localizado y uno está con el laboratorio al lado para que vea que no hay mayor contaminación y se acabó. Si ya hay una cosa que hay que sacar ganglios, búscos, una cosa grande, ahí se viene a dos, tres horas. Perfecto. Justamente sus redes ya están en pantalla. Láser Belleza, ¿dónde lo encontramos ubicados? En Clínica Estrella, aquí en Calle Cuarta, 719 de Guayacán, aquí en Urteza, Central Guayaquil y por las tardes en la Clínica Kenny Samborandón, sección Alfa, consultorio 304. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Si me lo permiten. Y así concluimos nuestro segmento Estética Alta. Estética Al Tía Con el auspicio del Dr. Nelson Estrella, el doctor de la belleza.